Hola a todos, mi nombre es María José de Duarte, soy de Publicis Group y pues ganamos hoy la valla menos vencida. Gracias a mi equipo por el apoyo, la defensa es importante y la integración de todos es fabulosa. Siento que este tipo de torneos son bastante buenos porque nos ayuda a integrarnos, a tener mayores emociones en la empresa y nos motiva bastante para estar trabajando siempre motivados en esta organización. La verdad, siento que estos torneos hacen la unión, hacen la diferencia, hacen que la empresa crezca, hacen que uno tenga sentido de pertenencia en este caso por Publicis, Publicis una copa realmente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis Raciopis, soy director en Publicis Play y bueno, quiero mostrarles otra violeta, nuestra medallita del tercer lugar. Una medalla que representa el trabajo de todo un equipo, que bueno, nos quedamos sin la final, pero el próximo año, vamos por toda de nuevo. Soy la goleadora en este torneo 2023 y fue un torneo encantador donde pudimos compartir con compañeros de diferentes áreas. Hola, soy Claudia Vargas, la directora de Talento Humano de Publicis Group, estamos hoy aquí reunidos porque estamos celebrando nuestro torneo de fútbol 5 de One Cup, es como la quinceada versión más o menos, disfrutando todos felices en Camping 5 con la compañía de 210 jugadores y sus familias celebrando una copa más. Bueno, mi nombre es Daniela Casas, soy la líder de Bienestar y Cuidado de la Salud de Publicis Group, el día de hoy estuvimos disfrutando no solamente con jugadores, no solamente con empleados de la empresa, sino también con sus familias, entonces estos espacios además están diseñados también para este tipo de relacionamientos, para hacer también un trabajo más allá de, o conocerse más allá de lo laboral, y pues cada año queremos reinventar, entonces cada año tenemos cosas diferentes y pues para que todo se una cada vez más este torneo.